El Correo del Tigrito, Javier Benito Las pistolas mi herido, mi techo yo superfajada, nunca lo olvido El respaldo por los del H es el que ya aquí cargo Y el de la jerarquía que nunca me han dejado abajo Y en mi mano el smartwatch es el que vengo a tozar Y que venga en Azacán, que se ponga a cantar Y el uno también se siente con mi vaquia donde está Mi familia y mi carnal, para mi es lo más carado Te diré yo no hay, te cuidas mi hermano 114 es la clave con la que me han apodado 113 es mi jefe, uno luego ya aquí estamos El H con la G es con el que siempre ando Compáñeme no se agüiste que aquí estamos El Aslam viene va bien fácil manejar Una hora en chefe en la llanta se quemar Me despido, se te diré 48 cachalacas es la que deportar Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo